Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar al viento. El tratamiento fue directamente como estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en la carrera de Sociología, cuando tuve un profesor de una materia que se llamaba Historia Económica y Social Mundial, eran varias, uno, dos, tres y cuatro, que justamente impartió Marini, Luis Mauro Marini, y ahí tuve el primer contacto, digamos, como profesor, y luego ya, pues, se fue sellando una relación más estrecha, de amistad académica, profesional, teórica y política, ¿no?, posteriormente. Entonces, mi primer contacto fue allí, y es cuando, por vez primera, leí, digamos, o leímos en grupo, y debatimos su libro, que yo considero primicio de la teoría marxista de la dependencia, que es justamente Dialéctica de la Dependencia, ¿no? Entonces, ese es mi primer contacto, digamos, siendo que ya desde antes tenía yo una orientación, una concepción marxista, pero que se enganchó con el conocimiento obtenido, particularmente a través de la cátedra que impartía Rubén Mauro Marini durante ese primer periodo, digamos, cuando él estuvo en México, acá en México, impartiendo estas clases en la Facultad de Ciencias Políticas, aunque él también después se incorporó mediante concurso de oposición abierto, a la Facultad de Economía y al posgrado de Economía de la UNAM. Esto fue en el 74, 75, cuando Marini ya había llegado a México, pero yo tuve, digamos, el contacto como profesor, que éramos muchísimos alumnos egresados de los colegios de Ciencias Humanidades y de las preparatorias de la UNAM. Y esto fue ese primer contacto que tuve yo en lo particular, pero después fueron muchos alumnos, posteriormente los que también se interesaron por los temas de la teoría de la dependencia. Incluso una buena parte de nosotros hicimos ya nuestras tesis de licenciatura bajo el marco teórico, metodológico y analítico de la teoría marxista de la dependencia. Durante todo su exilio, que el mayor fue acá en México, pues Marini iba y venía, iba a Cuba, iba a la Unión Soviética de aquel tiempo, iba a Europa, fue profesor investigador en el Max Planck Institute en Alemania en aquel tiempo, enseñó en varios lugares del mundo, pero ya tenía un arraigo, digamos, una permanencia en México, entonces todo eso nos permitió a mí y a otros compañeros incluso trascender el ámbito académico y luego incorporarnos junto con Marini a un centro de investigación que él fundó por separado de la UNAM, que era el CIDAMO, Centro de Investigación, Documentación y Análisis del Movimiento Obrero Latinoamericano, que tenía su sede en la propia Ciudad de México, cerca de la UNAM, y ahí pues se empezó a articular una serie de grupos, de colectivos, tanto mexicanos como argentinos, brasileños, nicaragüenses, y se volvió una correa de transmisión de discusiones, de análisis, de intercambios, y había una revista central dirigida por Marini que se llamó CIDAMO Internacional. Entonces ahí se plasmaba toda la investigación, se difundía, que se hacía por grupos, por regiones, digamos, del Caribe, América del Sur, la región andina, México, etcétera, a través de ese órgano de difusión, los principales resultados de los grupos de investigación. Entonces esa fue una experiencia, pues, nuclear, ¿no?, central. Que yo sepa, solamente la desplegó por las circunstancias excepcionales de Marini en México, ¿no? Dado que él tuvo que salir del golpe de estado en Brasil en el 64, luego el golpe de estado en Chile, etcétera, entonces fue aquí donde más o menos consiguió una cierta estabilidad requerida como para realizar tanto la construcción de este centro como la permanencia para hacer investigación, análisis, y transmitirlo esto a través de de un órgano de difusión como fue SIDAMO Internacional, una iniciativa teórico-política de Marini, ¿no?, en particular. Y yo creo que funcionó hasta el año del, no recuerdo muy bien, pero poco antes de que él retornara, digamos, en la primera parte, cuando empezó, digamos, a retornar ya a su país luego de una amnistía y luego de haberse generado condiciones, yo calculo que habrá sido por el año 83, por ahí, cuando ya el centro, digamos, tuvo su su desenvolvimiento, su desarrollo, esto se puede ver buscando las revistas, digamos, por ahí yo tengo algunos ejemplares de SIDAMO Internacional y viendo los acontecimientos que se se narraban, porque había una sección, por ejemplo, que seguía muy puntualmente la lucha de clases y las de los trabajadores latinoamericanos, incluso, no solamente América Latina, a nivel mundial, había una visión global, ¿no? Entonces, pues calculo por esas fechas el centro tuvo su sede en Copilco, muy cerca de la UNAM, y después tuvo otra también sede en todo cerca de la UNAM y por ahí pasó muchísima gente, ¿no? De Argentina, de Brasil, de Nicaragua, y había muchos eventos, un centro muy activo, muy, digamos, dedicado a la reflexión profunda, yo creo que allí también se fue un un espacio, digamos, de formulación y consolidación de la teoría marquista de la dependencia, por eso el mismo Marini, por ejemplo, en alguna parte, me parece que es en su memoria, plantea la génesis de la teoría de la dependencia surgiendo en Brasil, allá a mediados de los años 60, en controversia con las tesis reformistas del Partido Comunista de Brasil y burguesas de la CEPAL en general y en menor medida las tesis de la modernización de aquel tiempo, del dualismo estructural, etcétera, y luego en Chile se dice, hay un cierto desarrollo en Chile, ¿no? Sobre todo en el Centro de Estudios Socioeconómicos del CESO de la Universidad de Chile y luego se da una consolidación en México, es un poco la trayectoria, acá hay mucho material que fue elaborado tanto por Marini en su caser personal como por el colectivo, digamos, de alumnos, profesores, colegas, hicimos investigación ya a la luz y con las herramientas de la teoría marxista de la dependencia y creo que fue justamente en México donde se logró hacer una, como el mismo Marini lo dice por ahí, una marxistización de la teoría de la dependencia quitándole todos los residuos estructural funcionalistas que desde su origen tenía adheridos, ¿no? Entonces fue todo un proceso que culmina con el desarrollo, con el regreso, digamos, el retorno de Marini a Brasil aunque él después estuvo saliendo de Brasil viniendo a México y en otros lugares pero ya prácticamente él se regresó, digamos, a su país y fue cuando escribió aquella memoria que está en línea donde parte de lo que estoy diciendo y narra en su documento que justamente se llama memoria que está escrito en portugués y está en castellano, ¿no? ser humano era integral era una persona era serio un profesor muy tratable muy comunicativo digamos como una gran honestidad intelectual moral como profesor por ser era excepcional digamos era una persona yo la verdad de las personas que conocí y conocido de manejar a Lenin y a Mars tengo un conocimiento profundo es Marini ¿no? además de que tenía una gran cultura digamos yo recuerdo por ejemplo que cuando él daba la materia de historia económica y social mundial en la facultad teníamos el salón más grande y él llegaba a tener hasta más de 100 alumnos más éramos cuatro ayudantes entonces la clase se daba dos veces por semana y justamente en un día Marini daba la clase incluso hasta se le daba un micrófono para que pudiera hablar de tanta gente y la siguiente clase la atendíamos cuatro ayudantes de profesor yo ahí me incorporé también como ayudante para dar las clases entonces más que clases verdaderamente eran cátedras ¿no? con un conocimiento de la historia mundial de la historia latinoamericana de las corrientes de la sociología de la política en la economía y además con un gran conocimiento del marxismo ¿no? el capital de la obra de Lenin ¿no? yo creo que Marini era un profundo leninista que articuló también y lo lo vemos en sus textos con el marxismo es un marxismo leninismo creativo profundo era polémico no era una persona aguerrida sino una persona reflexiva y tenía una gran argumentación por ejemplo para de debate ¿no? yo recuerdo un debate que Marini tuvo en la facultad de economía de la UNAM con Ernest Mandel por ejemplo ¿no? y varias personas que venían a México y siempre tenía esa además un respeto siempre por el adversario pero era digamos firme de sus convicciones y eso creo que tenía una gran correa de transmisión pedagógica que lograba transmitir los conocimientos y las las inquietudes a a quienes lo escuchaban ¿no? entonces yo creo que en ese aspecto era una persona íntegra ¿no? muy dedicada a su a sus cosas y además como ya se sabe un gran militante ¿no? fue miembro en la dirección del movimiento de izquierda revolucionaria del MIR ¿no? lo expresan sus textos por ejemplo en su desarrollo y revolución o en el reformismo y la contrarrevolución sobre Chile y otros ensayos escritos artículos donde se ve el alto compromiso que tenía Marini con las luchas revolucionarias populares obreras en América latina en el caribe y en el mundo ¿no? yo diría eso ¿no? que en síntesis era un gran ser humano ¿no? tuve oportunidad de digamos no 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 con tanta profundidad pero si sobre todo en segundo lugar yo creo que más contra Antonio Santos ¿no? con Valea Bambirra la llegué a conocer menos pero escucharla también en conferencias en seminarios igual que a Orlando Caputo por ejemplo que estuvo mucho tiempo en México a quien definitivamente no conocí sino solamente a través de la actividad intelectual es André Gunde Franca ¿no? en el caso de Totonio particularmente lo conocí bueno en México en esa época también él como exiliado también fue profesor investigador etcétera pero yo tuve una experiencia allá por el año del 89 en Brasil ¿no? estuve yo como seis meses digamos como profesor invitado en la Universidad Federal en la Universidad Federal Fluminense en el departamento del Posado de Economía que dirigía Teotrano dos Santos incluso como resultado de mi actividad en Brasil yo publiqué un libro sobre México sobre la precarización del trabajo social el tema digamos y el prólogo justamente me lo hizo el profesor Teotrano de los Santos de los Santos en aquella época entonces a pesar de que me avecindé con las tesis de Totonio desde antes pero gracias a esa visita digamos esa estancia de investigación que hice en Brasil en Rio de Janeiro ya Marini estaba permanente en Rio él vivía en el barrio de Limi en Rio y fue por conducto de Marini que tuvimos esa conexión con Teotrano dos Santos y que Teotrano autorizó el intercambio para mí un muy buen intercambio de medio año de seis meses y ahí obviamente que me incorporé a las actividades de investigación al interior de 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 la de la Universidad Federal Fluminense y por ejemplo ahí es donde conocí hicimos una amistad perdura hasta la fecha el compañero Carlos Eduardo Martins con el cual hasta la fecha tenemos una muy buena amistad una relación fraternal incluso hemos elaborado algunos trabajos conjuntos pero sí sí conocí a Teotrano y yo estuve en Chile y justamente ahí tuve un periodo de actividad muy importante con compañeros de Chile y ahí también una cierta frecuencia con el profesor Ordando Caputo durante ese periodo que me permitió también conocer yo lo había visto en México pero también tener una mayor relación y conocer su obra sobre todo su libro sobre comercio internacional y como te digo en el caso de André Gunder Frank pues yo no lo conocí personalmente pero sí conozco su obra he leído he leído sus libros considero que es uno de los grandes teóricos heterodoxos y yo diría un poco que como diríamos pues sí heterodoxo de la dependencia donde él pues yo considero que es un autor muy peculiar porque él es de origen me parece que él es de no sé si alemán se avecindó en Estados Unidos pero él tuvo la yo creo que la virtud que no tuvo ningún otro pensador marxista dependendista latinoamericano es el hecho de haberse formado con lo más conspicuo del pensamiento burgués neoliberal conservador como fue Arnold Harvard Jerry Milton Friedman a quienes él critica de una manera muy importante entonces es un autor muy peculiar y justamente junto con Marini ha sido muy vituperado sobre todo durante todo el periodo que gobernó uno de los hay énfasis diferenciados en los tres autores yo considero que los tres tienen un punto de convergencia que es considerar a la dependencia como un proceso histórico estructural derivado de las relaciones del modo de producción capitalista distinto a toda esa corriente del enfoque reformista encabezado por Fernando Enrique Cardoso Faleto Befort y ya no se diga a los teóricos de la Cepal que a pesar de sus elucubraciones teóricas y metodológicas sobre la palabra dependencia o la categoría de dependencia siempre consideraron a esta como un fenómeno coyuntural entonces es una gran diferencia ahora entre ellos yo creo que a ver yo creo que Teotorio de los Santos tiene estudios muy importantes sobre todo los elaborados en la década de los 70 yo creo que ahí es el teotorio más más sólido digamos en términos de de la teoría marxista de la dependencia pero enfatizó más a mi modo de ver los procesos políticos teóricos por un lado pero también políticos su libro es sobre todo esto lo sintetiza en aquel libro sobre imperialismo y dependencia Bania creo que es mucho más sistemática más en ortodoxa digamos en mantener una visión estructural sobre la dependencia lo que hace por ejemplo su libro el capitalismo dependiente latinoamericano que es la crítica sistemática al libro del 69 de Cardoso y Faleto sobre dependencia y desarrollo en América Latina entonces creo que Bania en ese libro hace una muy buena aportación que debate después en aquel libro sobre la dependencia y una anticrítica en donde discute con Agustín Cueva ecuatoriano que por cierto también fue mi profesor en la facultad de ciencias políticas y Rodríguez Octavio Rodríguez un argentino ligado a la Cepal y un mexicano historiador que es Enrique Sema ¿no? este señor ligado al partido comunista mexicano y posteriormente al partido de la Revolución Democrática y hoy incorporado al partido del gobierno Morena ¿no? últimamente yo no conozco textos de él o como los que en un momento escribió ya por los años 70 80 pero estoy de acuerdo con lo que dice por ejemplo Bania Van Birra que el esfuerzo más sistemático y creo que es el mérito es el de Marín de haber forjado ojo las bases para la creación de una teoría marxista de la dependencia incluso lo dice en la propia en su propio libro Dialéctica es una suerte de esbozo para coadyuvar a mediante una empresa colectiva crear una teoría marxista de la dependencia yo creo que este es el punto más importante que separa todos los autores de la primera generación marxista marxista de la dependencia de la otra corriente que veíamos del enfoque reformista que es dirigir la dependencia como un objeto de estudio a diferencia de los otros que siempre negaron la necesidad de la constitución de una teoría de la dependencia decían que no era necesario que bastaran los enfoques de cada uno para desde allí estudiar los lo que llamó metodológicamente Cardoso llama digamos en su libro situaciones concretas de dependencia estudio de situaciones concretas de dependencia que es el método yo siento que es un método más beberiano más ecléctico y que pone en segundo plano o al pie de página lo que ellos dicen son los fenómenos económicos cuando no son fenómenos económicos son relaciones sociales como decía Marge de producción de las fuertes productivas y que se articulan etc entonces lo que yo creo que a diferencia de los otros autores el gran mérito fue de Marini haber generado una teoría y un método de investigación y eso es lo que a mi modo de ver me adelanto le da la vitalidad contemporánea a la dependencia porque yo creo que hoy en día nada más digo rápidamente justamente la actualización de la dependencia pasa por ver qué soy en marzo de 2023 la dependencia no lo que fue allá en los 70 en los 60 en los 40 o en los 80 sino lo que es hoy en síntesis los fenómenos como el feminismo la cuestión ambiental los planes de la renta de la tierra que estaríamos ciegos si negáramos que por ejemplo en Argentina o en México hubiese no hubiese problemas relativos a lo agrario al extractivismo etc yo creo que son fenómenos existentes reales cuál es la obligación digamos de de una visión de la dependencia pues tratar de a través de la investigación de la reflexión de la análisis del debate incorporar esas fenomenologías que son reales y darles una interpretación desde el punto de vista revolucionario desde el punto de vista de la transformación no digo que todo se explique a raíz de con la categoría dependencia pero creo que lo que ofrece digamos el libro los libros digamos la producción más bien intelectual de la teoría marxista de la dependencia es un horizonte global teórico metodológico para el análisis de esos fenómenos contemporáneos y no solamente es la geopolítica por ejemplo como desde el opus de la teoría marxista de la dependencia vislumbramos el actual conflicto en Ucrania por ejemplo ¿no? esa es una forma digamos de de empezar a agregar una visión donde quepan todos los problemas por ejemplo temas como ¿por qué la clase obrera hoy no se ha manifestado como un actor central en la lucha de clase mundial? por ejemplo es una más que evadir y decir como dicen los teóricos del fin del trabajo es que ya no existe la clase obrera es que ya no es más central no hay que explicar por qué esa clase obrera ese proletariado global no está dando una respuesta digamos frente a la profunda crisis estructural y yo diría más que una crisis estructural la época de decadencia del modo capitalista de producción de vida y de trabajo planetario ya no da más como lo estamos viendo para la subsistencia no solamente de los 8 mil millones de seres humanos que es lo que puebla actualmente la tierra sino la propia clase de trabajadora que según los últimos informes de la organización internacional del trabajo está constituida por alrededor de 4 mil millones de seres humanos o sea hablamos de la mitad de la población del planeta esos son los problemas que tenemos que atender ahora lógicamente que esto pasa por una serie de debates por ejemplo yo diría que hay como tres corrientes ya para cerrar rápidamente una que niega definitivamente no solamente la otra es la diferencia sino el marxismo completamente y dice que hay que ir a otra cosa al fin de la historia no sé a las ideas de no sé del ser humano en abstracto etcétera una segunda corriente que se apega a los cánones de la teoría marxista de la dependencia pero no hace investigación que profundice y extienda la propia visión epistemológica metodológica de la fenomenología global a través del prisma y que erija digamos como objeto de estudio la dependencia yo diría una tercera que es la que está reivindicando de manera muy creativa las principales categorías por ejemplo la super explotación del trabajo que sigue siendo un eje que hoy incluso una hipótesis que planteó Marini que estamos desarrollando una serie de compañeras y compañeros es que hoy hay un proceso muy fuerte de extensión de la super explotación de la fuerza de trabajo dentro de los propios países capitalistas imperialistas globales como por ejemplo Japón Estados Unidos claro que muchos autores prefieren hablar de precarización del trabajo pero si uno analiza con pinzas que es la precarización en el fondo implica un proceso de explotación de parte del valor social de la fuerza de trabajo que se apropie el capital o sea lo convierte en una fuente de acumulación de capital y eso que se llama precarización no es más que una forma si tú quieres moderna de super explotación de la fuerza de trabajo que ocurre de manera muy importante en los propios Estados Unidos y en otros países como Japón Alemania Francia supuestamente o presuntamente del capitalismo avanzado que hoy enfrenta una profunda crisis exacerbada tanto por la COVID-19 como por los efectos colaterales de las llamadas más llamadas sanciones que ha aplicado el imperialismo norteamericano la OTAN y el occidente colectivo contra Rusia que tiene una repercusión de boomerang que está de plano hundiendo la economía capitalista del mundo occidental y entrando una profunda crisis que no vamos a entrar en este momento a discutir pero que sí ya revela sin tanta ciencia y sapiencia que la supremacía del imperialismo norteamericano definitivamente está en crisis muchos llaman hegemonía está en crisis entonces yo creo que son los fenómenos que hay que hay que aprender hay que incorporar pero yo creo que la la los prismas digamos los locos tienen que ser el análisis puntual de la de la crítica de la economía política marxista o marciana si tú quieres y con las herramientas que ofrece la teoría marxista de la dependencia en la actualidad ya no hay que hablar de enfatizar tanto que marxista de la dependencia porque la otra corriente ya ya feneció la corriente que engabezó el señor Ricardo su esa corriente reformista socialdemócrita ecléctica ya quedó atrás ya no entonces hoy solamente diría yo que existe una sola corriente del pensamiento marxista de la dependencia y que esta para vivificarla para actualizarla para entender la problemática global tiene que erigir a esa categoría como objeto de estudio yo diría eso en síntesis bueno muchísimas gracias nos quedamos con un montón de preguntas de cosas para seguir profundizando pero creo que bueno llevamos una hora de entrevista así que con esto ya estamos y bueno gracias por el tiempo el tiempo vuela te agradezco mucho cualquier cosa pues avisa si estamos si estamos con un montón Gracias por ver el video.